Hola, hola, hola. La loca. ¿Tiene que estar? Sí. ¿Maria no te hizo? ¿Tiene que estar? Ya, pero que no es lo mismo. ¿Tiene que estar? Bueno. ¡Maria! No te hagas el supe. No. ¿Maria ha pasado por delante del verde? Sí. No por ella. Seguramente no por ella. No por el caballo. ¡Tiene que estar! ¡No! 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 ¡No!